¿Cómo ingresar dinero en la bank? Hay varias maneras de depositar dinero en su cuenta de la bank. La primera forma es depositar un cheque en papel utilizando su teléfono. Coja su teléfono y abra la aplicación LaMobo. Seleccione la cuenta en la que desea realizar el ingreso. Haga clic en Depositar cheques. Tome fotos del anverso y reverso. Introduzca el importe del depósito y envíelo. La segunda forma es enviar un cheque por correo a la bank para su depósito. Suele ser necesario para depositar cheques muy grandes, como 50.000 dólares. También puede hacer una transferencia a CH normal desde otro banco. Tendrá que vincular la cuenta externa y luego iniciar la transferencia. La tercera forma es hacer una transferencia bancaria. Es la forma más rápida de ingresar dinero en su cuenta de la bank. Otra forma es establecer el depósito directo. Es muy fácil. Descárgalo de un archivo PDF y rellena el número de cuenta y otros datos. Algunos empleadores te permiten configurar el depósito directo por ti mismo. En este caso, busca los números de ruta y de cuenta y configúralo manualmente. Echa un vistazo a mis otros videos sobre la bank.